Estas imágenes recogen una de las tantas caras de la migración ilegal de hondureños en Estados Unidos. Todas son mujeres, madres de familia que llevan a todas partes un brazalete electrónico para no escaparse del ojo de la migración. Pues cuando uno entra a una tienda y va así, lo miran mal a uno. ¿Y cada vez piensan que uno es un delincuente? Piensan que uno es un delincuente. Lo primero que le dicen es, ¿tú estuviste presa? Y es que en los Estados Unidos los delincuentes que gozan de libertad condicional o los pedófilos, también portan este tipo de brazaletes que es como un tatuaje que marca a estas mujeres. No, se me hubieran dicho, no, no me vengo para andar con esto. Imagínense que hay que conectarse uno como un celular hacia la pared, estar por lo menos una hora ahí, que sin poder dormir uno, no. Es algo difícil que no muchos entienden, porque no muchos andan. Solo las personas que damos esto pueden entenderlo. Como ellas son mucho las hondureñas que tienen que cargar y exhibir este brazalete electrónico, una marca para obligarlas a regresar a las oficinas de migración y luego meterlas en el proceso de deportación. En Estados Unidos se usa mucho para las personas que están acusadas de cometer un delito. Y siempre nuestra posición ha sido los migrantes, las familias no son delincuentes. Dentro de la crisis que encontramos, prefiero eso que las personas estén en celdas o que estén limitadas a su movimiento. Recientemente un grupo de mujeres diputadas hondureñas viajó a los Estados Unidos a reunirse con el congresista demócrata Joe García. Llevaron la petición de retirar los brazaletes del tobillo de estas mujeres y de regreso trajeron el reclamo para que la cancillería hondureña investigue la supuesta indiferencia de los consulados de Miami y las embajadas de Washington y la Florida, que al parecer no miran esta dramática realidad. Mira, lo que más nos impactó al llegar a Miami, Florida a reunirnos con el señor Joe García fue el comentario que él nos hizo. Nos dijo que lamentaba profundamente que en varias ocasiones había tratado de comunicarse con el consul o con el embajador de Honduras en la Florida y que nunca lo había logrado. Que por el contrario, él una vez a la semana se reúne con el representante diplomático de El Salvador. Todas estas mujeres entraron a los Estados Unidos de forma ilegal con uno o dos hijos en brazos. A ellas y sus pequeños solo les espera la deportación, pero mientras este momento llega, tienen que moverse en aquel país como delincuentes de alta peligrosidad cuando su única osadía fue cruzar la frontera sin permiso.